Mexicanos, hermanos, nosotros como Pueblo Unido somos la solución para detener esta invasión. Tenemos que ayudar al señor presidente de la república para deportar a todos los inmigrantes. Y se me ha ocurrido esto. Cada vez que ustedes vean a uno o más inmigrantes, inmediatamente tomar el teléfono y marcar a la policía. Pueden decir que tienen actitud sospechosa o lo que sea. La policía tiene que revisar su documentación. Cuando revisen su documentación, si no se pueden acreditar o no pueden acreditar su estancia en este país, tienen entonces que mandarlos con migración y deportarlos. Procuren estar ustedes presentes para que así obligan a la policía a cumplir. A cumplir con la ley. Tienen que acreditarse los inmigrantes. Si no se acreditan, se deben de turnar a migración. Yo sé que van a perder un poco el tiempo ustedes. Y de ahí a deportarlos. La solución está en nosotros. La solución no está en el presidente. Tampoco está en Olga Sánchez Cordero ni en Marcelo Ebrard. La solución está en nosotros. Y cada vez que ustedes vean a un inmigrante hablar por teléfono, que venga la policía, que lo revisen. De esa manera detendremos la ola de delincuencia que se está desatando en todo el país. He recibido de varios youtubers comentarios que han tratado de asaltarlos, que los han asaltado y se ven indefensos. Entonces, antes de que suceda cualquier cosa, ustedes toman el teléfono, hablan a la policía, que venga la policía y que los revisen. La documentación de todos o uno o varios. Y si no pueden acreditar, se tiene que cumplir la ley. Y la ley dice que tienen que llamarse a migración y debe de ser deportado. Eso es lo que están haciendo con los cubanos. Han deportado, no sé, pocos, como unos 200 o 300 quizás. El problema es que han entrado cerca de 400 mil migrantes a nuestro suelo nacional. Esto es una invasión, señores. Es lo que es.